ese programa de jessica perea nos lo pusieron a nosotros para irnos para hacernos daño ese programa de jessica esa cosa yo todavía no se le explica a ustedes pero le voy a dar una pequeña porción lo único que te voy a pedir es que te suscribas y des like si estás en este momento suscríbete y da like porque si este vídeo llega a mil likes si este vídeo llega a mil likes yo le voy a revelar qué es lo que está pasando con la emisora de adoro y cuál es el temor de santiago matías porque si le quitan la emisora lo foco fm esa emisora esa esa frecuencia que era sonido suave va a pasar a mano de su peor competencia bueno bien te vamos a hablar acerca de la propuesta de un millón de pesos mensuales que vendrían siendo 12 millones de pesos que según reportan habría recibido el doctor nastra por parte de rcc media para crear un nuevo programa que se llamaría se llamará o no sé cómo decirlo verdad el mega show doctor nastra mega show así se llamaría ese programa que muchas personas no quisieran que el doctor se vaya pero en la situación con el doctor miente que el doctor lamentablemente tiene una de las lealtad más costosas que ha podido sentir cualquier talento en república dominicana el talento del doctor nastra está por encima de los 10 años que tienen calo foque el doctor nastra que su primera oportunidad en televisión se la dio hochi y su primera oportunidad de enrede se lo dio lo foque pero no vemos al doctor nastra con hochi vemos al doctor nastra con a lo foque porque porque su momento fue más cómodo más beneficioso para el doctor nastra estar con a lo foque y cuando el doctor nastra tuvo la oportunidad de estar en la televisión lo hizo con robertico no lo hizo con hochi verdad guau qué interesante cuando joe cuando hochi tuvo al boli cerca pudo haber tenido a boli en su programa de divertido con hochi y el señor boli prefirió irse con robertico miente al doctor nastra están aplicando dos leyes dentro de las 48 leyes del poder sabe muy bien que ese libro es el libro aparentemente fue lápiz consciente verdad que se lo empezó se lo empezó a aplicar a lo foque a lo foque se lo está aplicando el doctor natural que está al lado de él mientras nosotros no damos cuenta que el doctor no utiliza el factor sorpresa como que el factor sorpresa del doctor nastra cuando el doctor utiliza la sorpresa estilo como lo hace romeo como lo hace bad bonnie o como lo hace a lo foque y le voy a hablar de las dos leyes hay la ley mi gente que la ley 2 que dice nunca confíes mucho en tus amigos aprende a utilizar tus enemigos que tiene que ver eso miente bueno a lo foque anuncia una premiación mundial una vaina una vaina y ninguno de sus equipos sabía a ciencia cierta que era lo que venía y la segunda ley que le aplican al doctor nastra es la ley 3 que disimula tus intenciones las intenciones que tiene a lo foque con el doctor nastra él nunca la va a saber pero las intenciones del doctor nastra si cuáles son las intenciones del doctor nastra poner y que su programa de que el socoleo hay programa que nunca va a salir mi gente porque que nunca van a poner nunca van a dejar poner en al ofoque una botella de ron barceló al lado de una cerveza república eso nunca va a ocurrir y por qué no porque al ofoque se lo impida a ciencia cierta sino porque la cervecería que son los dueños de ron barceló no se lo va a permitir al doctor nastra el doctor nastra se va a quedar toda la vida haciendo otro más del montón los número dos mi gente son son gente los número dos los pippen los chaquil verdad lo do one way se van a pasar toda la vida siendo otro más del montón el número dos nunca va a ser mvp pippen nunca fue jordan la gente recuerda a pippen por jordan pero si pippen no hubiera tenido jordan nadie lo recordaría porque a pippen le iban a meter otro más duro que jordan tenganlo por seguro que le ponen otro más maduro es más si pippen no hubiera tenido a jordan le ponen a chas beckley le ponen a otro tigre maduro el doctor nunca va a ser michael jackson el doctor nunca va a ser bad bunny nunca va a ser romeo nunca va a ser rey en su área mucha gente habla de del éxito de su maya pero su maya es la reina ahí alofoque es el rey ahí porque insisten tanto con querer talento de alofoque por dos razones primero son los talentos que dan números con talentos que dan números son talentos que están en el top pero no se da cuenta que la gente que entre ese grupito se vuelve uno porque boli es uno brea es uno en lo que la hace jessica pereira es uno tú no bendique que jessica y brea no jessica y brea no jessica por un lado brea por otro lado por y por otro lado cada uno son uno en lo suyo pero el doctor nastra foque a lo foque le sigue aplicando el libro le sigue aplicando el libro nunca confíes mucho en tus enemigos en tus amigos aprende a utilizar tus enemigos leido ley 3 disimula tus intenciones entonces el doctor nastra se quiere pasar la vida entera siendo dos de robertico en robertico de robertico miente al doctor nastra teniendo la oportunidad de ser el número uno al doctor natra le dan el 2 le dan el 3 robertico se sale del programa por razones que ustedes saben política tiene que hacer un trabajo político que requiere mucho tiempo y no puesta en el programa y robertico se va del programa y en vez de decir bueno aquí ahora el conductor oficial del programa es el doctor nastra prefieren ponérselo a quien albermena donde el doctor nastra ha tenido más éxito que albermena que albermena de que si albermena es dos de hochi se va a pasar la vida entera siendo dos de hochi pero parece que para la gente rica ser dos de hochi es más importante que ser dos de alofoque eso es lo que tu no entiendes doctor que tu siendo dos de alofoque tu eres nada aparentemente cedo de alofoque es ser nada porque el doctor natra tuvo la oportunidad de ser uno más roberto y no lo es entonces que es lo que tiene que ser el doctor natra ser el número uno eso es como ser presidente usted puede ser presidente de cualquier país y usted lo trata como un presidente no importa usted puede estar al lado del presidente jose biden pero al presidente de bolivia el presidente de perú la presidenta de tal país hay que tratarlo con el mismo respeto y con el mismo protocolo que se trata al presidente de los estados unidos es así mi gente usted puede estar al lado del presidente de japón el presidente vina después está al lado del presidente de japón del presidente de italia del presidente de españa primer ministro como le dicen ellos puede estar al lado de cualquiera de esa gente dura y lo tratan como un presidente porque es el uno entonces aquí voy con esto que si mi gente a los foques se está dejando le está dando más break al enemigo que el que está adentro porque eso de él quiere hacer ser competencia de jessica pereira en un programa que no está no está de nada porque el programa no ha empezado bien no digo que el programa sea malo sino que el programa no ha empezado y el querer competir con su programa líder 10 años y 5 años siendo el número 1 los foques radio show ponerlo a competir con un programa recién eso es como tú pones a a a o sea tú estás compitiendo con un recién nacido brother y estás dejando que la gente esté diciendo mierda pero lo foques está subiendo El contenido de él a la misma hora Del de Jessy, entonces que es lo que va a hacer la gente La gente va a buscar el de Jessy, entonces tú estás Alimentando a tu competencia My brother, utiliza La inteligencia, brother, no solamente No te dejes llevar de que Yo no me llevo de quienes no están A mi nivel o de los Que tienen menos que yo, porque Recuerda que cuando tú Recibes un pago de YouTube, verdad O un pago de algo ¿Quién tiene más cuarto? El que le firma A Shaquille O'Neal o Shaquille O'Neal ¿Quién tiene más cuarto? ¿El que le firma el contrato a Messi O a Messi? Santiago, delante de ti Hay 300 millones de personas Con más cuarto que tú Es así, y hay gente que está mejor Que tú, porque se han dejado llevar De gente que tiene menos que tú Al doctor Nastra, tú Santiago, no le ha dado Yo sé que la emisora tiene situaciones Que no pueden abrir espacio Porque eso es otra cosa Que hay que hablar, mi gente Yo me quise ir por el doctor Pero mira, el reloj de este video Era hablar de otra situación De asuntos Económicos Que hay con la emisora Vuelven de nuevo las situaciones Recuerden eso Le he estado dando siempre eso Sustancialmente Le he estado dando esto Ese programa de Jessica Perea Nos lo pusieron a nosotros Para irnos Para hacernos daños Ese programa de Jessica Esa cosa Yo todavía no se le explica a ustedes Pero le voy a dar Una pequeña porción Lo único que te voy a pedir Es que te suscribas Y des like Si estás en este momento Suscríbete y da like Porque si este video llega A mil likes Si este video llega A mil likes Yo le voy a revelar Que es lo que está pasando Con la emisora Y cuál es el temor De Santiago Matías Porque si le quitan La emisora A los Fox FM Esa emisora Esa frecuencia Que era sonido suave Va a pasar a mano De su peor competencia De su peor Y goes Suscríbete al canal Y nos vemos ahorita Mi gente